Saludos fanáticos de Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Yurio, desde la conferencia de prensa de la nueva compañía Triple W, aquí en El Tabrán, Caucho, en Atorrey, Puerto Rico, con el hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich. ¡Fuego, fuego! ¡Chuchi, llama a los bomberos! ¡A tángana! Dios me bendiga esta bella isla de Puerto Rico, un romance con ustedes desde mis 14 años. Los bendigo, voy a cumplir este viernes los 6-0, los 60, y llevo enamorado de ustedes desde los 14 años. Los bendigo mil veces más. Amén, amén, qué bueno. Siempre eres bienvenido en tu zona deportiva, Doble WPR, con la toma en el deporte. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una compañía nueva, Triple W, que el éxito de Misterio Manía todavía está, la gente en Puerto Rico. ¿Qué nos puede decir? Eso es parte de lo que yo les dije a la gente de Misterio Manía, que Misterio Manía era esa puerta que se abría a los sueños de traer las grandes ligas de la lucha libre. El doctor Luis Martínez, con este grupo que envuelve a José Chaparro, a Polo, a Rocian, a Rafi, este servidor que soy el consultor y parte de la producción, de crear un producto que sea como es el béisbol de grandes ligas, en la lucha libre, con una visión no solamente para Puerto Rico, sino para todo el globo, durante el globo terrestre. Apolo mencionó, ya hay conversaciones con la India, donde yo tengo mis conexiones que es con AAA, la empresa que estoy trabajando con Space TV, lo que tengo en Santiago de Chile, la empresa en Orlando, comienzo negociaciones con Panamá. O sea, de presentar este tipo de eventos con World Warriors Wrestling alrededor del mundo. Comenzamos el 16 de marzo aquí, con Clash of Warriors, con Alberto del Río, contra Cage, el Mesías de México, número uno de México, L.A. Park, Santino Marela, está en la cartelera, un gigante que es el UK Extreme Destroyer, Bram, que se enfrenta a Polo, el hombre que se comía los gusanitos, el Boogeyman. O sea, algo bien lindo. Las presentadoras, las mismas presentadoras de Lucha Underground, la diva Melisa Santos, o sea, que es algo de lujo para el público. Y nos sentimos contentos porque es una empresa puertorriqueña, el presidente del doctor Luis Martínez, y es un hombre con visión, un hombre de éxito, y lo que viene para Puerto Rico es una supercartera, con una producción, entrada de música, escenografía. Si te gustó Misteriomanía, esto va a estar mejor, le va a gustar. La fecha es el 16 en el Coliseo Nuevo de Manatín. De Manatín, va a ser algo tremendo. Los precios están bajitos para que no se quede nadie en casa. ¿Y ya están los boletos disponibles? Hoy en la tarde o mañana nos confirman, pero va a ser en PRTicket.com, ahí va a haber toda la información sobre esto. Y lo más importante, vuelvo y repito, los precios están accesibles. Queremos que no importa si tú vivas en Las Marías, en Maricao, en Lares, en Mayagüez, en Arecibo, o vivas en Humacao, o vivas en Loíza Aldea, donde quiera que tú vivas, la cita es en Manatín. El 16 de marzo vamos a respaldar a una empresa puertorriqueña, a traer un espectáculo digno de ustedes que se merecen lo mejor. Eso es así, ustedes escucharon ya dónde conseguir los boletos, así que usted el 16 tiene una cita con la triple W que ha llegado en Puerto Rico para quedarse Freddy Rodríguez, de restaurante Gaucho, en Ato Rey, Puerto Rico, Jorge Lili en la cámara y Hugo Sabinovich. ¡Téngala! ¡Huy!